¿Te acuerdas cuando ibas a la secundaria y pasaba algo como esto? ¿Código secreto? ¡Cálleta! Prohibido que se enteraran que estabas menstruando. Y si te manchabas, cállate, se acaba el mundo. Y dirás, ay, ¿es que esa vergüenza es normal? Pues yo no veo normal que el 43% de mujeres mexicanas prefieran faltar a la escuela cuando están en su periodo. Necesitamos educación menstrual, no vergüenza menstrual. Al final es un proceso natural de nuestro cuerpo y no hay vergüenza en ello.